¡Suscríbete! Entonces la neta estoy bien contento Porque primero que nada Que se está haciendo esto en realidad Tomó un chingo de tiempo Hacer este Podcast TV Y quiero darle las gracias primero que nada A Babo por permitirnos entrar a su casa Hacer esto en realidad En el Podcast TV tenemos un material De su puta madre Está el mil y ahí sentado No mames, está el coach del Mr. México 2022 Y yo estoy a punto de ponerme Como porque más adelante lo te digo Babo, chingo de gracias por permitirnos Entrar a tu casa, carnal ¿Cómo estás, viejo? Bien, chido ¿Cómo le es el Víctor? Pues está más alto Claro, me sentí así No, espérate, güey No, está más alto, güey Es que no daba Espérate, les cuento Espérate, guacha, Babo Guacha, me puse ahí, güey Y no daba, güey Entonces como estoy más chaparrillo Pues parrillo, chinga su madre Pero bueno, es un truquillo ¿Cómo le es el compa Víctor? Es lo milagro Nos gusta la música Babo, nos gustan los tatuajes Nos gusta la motita Pero hoy nos une un tema Que son los putazos Sí, pues también nos gusta el Jiu-Jitsu ¿Cómo no? ¿Le gusta el Jiu-Jitsu, raza? Si ustedes no saben Aparte de los putazos Le gusta el Jiu-Jitsu Practica precisamente con Les voy a presentar a mi carnal Jonathan Hernández Que hizo posible todo este rollo Y le doy una atención especial Cinta cafeta en plan Jiu-Jitsu Cinta negra en proceso ¿Cómo estás, carnal? Muy contento de que estemos aquí La verdad, como dice el Pelón Algo que tenemos en común Es el Jiu-Jitsu Y pues Gracias Pelón Primero que nada Por dejarnos entrar a tu casa Gracias Master Por haber hecho esto posible Y a todos los peleadores Por favor Un chingo de gracias Gracias a todos ¿Qué peleadores dicen? ¿Qué peleadores se preguntarán? Hoy tenemos un qualifier Un torneo El que gane el torneo de hoy Va a estar participando El 5 de junio En Cancún En el mundial Pero también tenemos Dos superfights De su puta madre Superverga Que les voy a platicar en chinga Vamos a estar viendo Adrián Luna Orlando Ye Juan Obregón Y Franco García De aquí de Monterrey Que saltó Hoy mismo Tomó la pelea Un chingo de gracias compadre Y tenemos un par de Special matches Jorge Tax Contra René Flores Y Michael Morales De Ecuador Contra Iván Leiva Son los tiros Que hemos estado viendo hoy Mili ¿Qué tanto te gustan Los putazos? Pues Aquí aprendimos A puros putazos Las cosas buenas Las aprendimos a putazos Y las cosas malas Pues pejor Así que Venimos a disfrutar Aquí los chingados Que se va a dar la banda Y chicos Gracias a la banda Que está haciendo Esto posible Y a la banda Que a los peleadores Para no ser el espectáculo Del día de hoy Le decía Babo Que el concepto De este podcast TV Es que vamos a estar aquí Cotorreando Y va a haber tiros En esta ocasión De Comba Yubitsu Pero también Vamos a hacer de MMA Muay Thai Yubitsu Peleas de sumo Batallas de rap Juegos de ajedrez Y ahí era el pelón Pelón no es una palabra chida Tenemos el primer El primer Este Participante No Usaste la palabra Cualquier tipo de enfrentamiento Pelón Confrontación Confrontación Esta era la palabra Es una práctica Que andamos haciendo Ahora con Un saludo a mi compa El Alan Que nos está Enseñando sobre La confrontación Inmediata Durante todo Ante la vida Ante los problemas Con tu vieja Con tu familia Con tus amigos Confrontación inmediata El problema Para no dejarlo crecer Es una Es una enseñanza Que nos están dando Ahora un compa Que le manda un saludo Anda allá en Francia No creo que nos vaya a ver Bueno ahí en el internet Si nos va a ver Este Le mando un saludo A mi compadre El Alan Y pues si De eso se trata Un poco Tu podcast De la confrontación De todo Técnica Fuerza Mentalidad Psiquis Espiritualidad También Porque es a veces Lo que gana Es el espíritu Más que la técnica Y que la fuerza Cinco de veces Sabemos que Lo hemos visto en el UOPC En cualquier pelea Es que el vato Que entra empinado Mentalmente Pues invariablemente Se lo lleva a la verga Y vaya que la mente Y el espíritu No es lo mismo ¿Va? ¿A qué te refieres Con eso? Que están empinados Pues tú puedes ir Con una mentalidad Ganadora Pero si tu espíritu No es un espíritu Más así como Fino Como con game Como con una voluntad Inquebrantable Pues de nada sirve Toda la mentalidad Toda la preparación física Si el otro vato Va a sacar el fuac Como dijo El pinche borracho Fuerza universal Que hayas aplicado Un pedo así No sé como verga Signifique Pero eso es Dar el extra Es cuando ya te sientes Lastimado Y dices Chinga su madre Y vas para adelante Y eso es lo que Pues ahí luego Pocos peleadores Que no conocen La rendición Que no se rinden Aunque sea No sé lo más Benéfico Para ellos O así Pero no conocen El tap ¿Tienes algún peleador En especial Que te dame la atención De la UFC O de box En especial Que tengas Influencia Aunque sea boxeador No hay pedo ¿Cuál fue el primer Güey que hiciste Ese güey está chido? Al chile Yo soy fan De este cotorreo Desde que Tenía Pinche direct Pirata Y conocí el Pride Y el K1 Simón Y pues no sé Me mamaba el Fedor Fedor Emelianenko Pues el Krokov También Y Rampage Un chingo De raza Que estuvo pasando Ahí por el Pride Que en su momento Le seguí El rollo ¿No? Y sigo este rollo Desde entonces Un saludo A mi compa El Zapo Que vienes a couchar O que eso Te va a hacer bola Pinche Zapi Le saltó el güey Le hablé ¿Qué onda carnal? Se cayó un lugar Le salto así la verga Y el güey Trajo a su alumno Y aquí está el Zapi Un saludo Es felón Es felón el Zapo Es felón el Zapi Ahí también le seguimos Los pasos Casi desde que andan Este rollo Me tocó conocerlo Con el Loco En RFT Con el profe Martín Rodríguez No me acuerdo Que pinche años Desde el 2002 2003 Hace rato Tú Mili ¿Qué tanto? Si sigues el UFC O no? Sí, sí De la lucha limitada Cuántas de todos Los deportes de contacto Sacas O sea Este Pues Desde que estoy morrillo Vi las peleas De Julio César Chávez Que me llevaba mi jefe Va Ese rollo Me gustó un chingo O sea En el UFC O sea Que la banda Le vale madre O sea Saben que se van a aventar Un tiro Unos putazos Que se van a llevar Pero Están sobre la idea Sobre Ganar lo que tenga que ganar Los campeonatos Todo ese pedo Los huevos que tienen Los peleadores Del UFC Es lo que yo tengo Del UFC Del Las artes marciales mixtas Es lo que Admiro un chingo De toda la banda Que se fleta aquí los tiros Y es lo que se trata De este podcast Lo que decía Babo también Es que La confrontación Y lo que estamos hablando Es que yo Soy la teoría Que el estado natural Del humano Es la competencia Siempre estamos Compitiendo en todo Tienes que ganar Y todo termina Invariablemente En una pelea Es como el mismo Hip hop Es como el arte marcial De la música Es donde se da La confrontación Lírica Y todo Ahorita que estaba diciendo El mili De los peleadores Y todo Decía Decía el profe Pancho Don Pancho De aquí De los Panchos De Santa Catarina Aquí de mi rancho Que es uno de los mejores Gimnasios de boxeo De acá Del noreste De la república De donde han salido Va a tus perros No hay entrenadores Culos No hay entrenadores Culos Los entrenadores Nunca se dan un tiro No hay entrenadores Y son una verga Siempre ganan Así decía Don Pancho Y es una verga El viejo Entrenando el boxeo La neta El y Prieto Y Guillo Les mando un saludo También ahí Toda la racita De los Panchos De acá de Santa Saludote Johnny Una pregunta La confrontación A veces es física Pero un chingo A veces es O sea Con contacto Para veces es visual Y física Que tan cabrón Es una preparación Para ganar un Mr. México Después va a pasar aquí Rodo Para que platique el proceso Pero va también Ligado a este pedo Fíjate que la confrontación Más que física Es mental La verdad es que De todos los deportes Que he practicado Creo que el culturismo Es el más exigente Porque es 24-7 Si ves al Chaparro Ahí trae unas tostadas Sanísimo Y unos atunes Y así Cada dos, tres horas Entonces aguantar eso Cuando hay cualquier otra cosa Estás enfrentándote Pues primero que nada A la ansiedad No, es una droga El comer azúcar Y todo eso Ellos no la pueden probar Entonces Pues creo que La mayoría de cosas Chidas que están en la vida Siempre Llevan de por medio Una confrontación Yo tengo una pregunta Hace poquito He estado viendo Cómo está pegando Bien Macizo La onda del freestyle rap Y en esa madre ¿En qué escalón está En la escena del rap O en qué crecimiento Le ves tú No, pues eso es antes Todavía que las canciones De hecho de ahí Vienen el hip hop Los primeros cassettes Que se vendían En Nueva York Y así Eran de confrontaciones De batallas De freestyle De Harlem Contra Queens Así, ¿sabes? O sea, como De un barrio Contra otro barrio Los grababan Y luego las andaban Vendiendo en el underground Nomás que ahí no hay billete Ahí no hay billete Yo hacía freestyle Cuando empezaba Me tocó hacer freestyle Contra muchos De los freestylers De aquí de Monterrey De la vieja escuela Y Lo que noté En un punto Dije Vergas, güey Me estoy gastando Un chingo de rimas Bien vergas aquí Que No les estoy sacando Nomás que los aplausos De los pocos Que están aquí viéndonos Porque en ese tiempo Ni siquiera era Que se juntara Y ahí moría la rima Ahí moría el cotorreo Porque hasta Se te olvidaba Nadie te grababa Nadie te documentaba No había internet Ni YouTube Ni donde Donde Mostrar lo que estabas haciendo Era cosa de una noche Y dos micrófonos Y Y lo hacías Por el mero placer De hacerlo Y ya cuando yo le miré Que pues de ahí No le iba a sacar Un billete Pues aunque me guste El freestyle Y a veces me pongo A ver las batallas Ahí porque Están curadas O sea Está De chido Ahí como se matan El gallo Pero dije No pues Hay más ferias Haciendo rolas Y me enfoqué Y luego aprendí A hacer éxitos Y ahorita En eso andamos Todavía Ah huevo Puro pinche éxito Con este par Mato quintilla La verga Güey La neta Saludo al César Lo que es el César El milete El milete ¿A qué edad te diste Tu primer tiro carnal? ¿Ah? ¿A qué edad te diste Tu primer tiro? De seguro en la primaria Güey La primaria ¿Te acuerdas del dedo o no? ¿Ah? ¿Te acuerdas de él? Sí me acuerdo del pinche sexy boy Me pelaste toda la verga Te peló todo el pinche sexy boy ¿Sabes de ese güey? Ah Que chingues sumar el sexy boy Y todos los Todos sus putos Que andaban con él Es que fue el vato El vato me empezó a decir Ah güey Que tu jefa está bien buena Ah sí puto No pues ahora Dámolos Mejor no era sexy ¿Pero qué fue? Utazo Utazo Y ahí le fue casado Desde segundo Tercero Primaria Hasta sexto Además de que el último día De sexto Me aventé el último tiro con él Ya era el clásico ¿Tú tienes un tiro Que te acuerdas o no carnal? En tercero de primaria En un juego de fútbol Sí Estábamos jugando fútbol Se calentaron Y éramos unos chamacos Hoy en día Jaime Es uno de mis mejores amigos Y así lo conocí Ah se conocieron a Hernández A putazos Sí en tercero de primaria ¿Y el último tiro carnales? ¿Te acuerdas de tu? Yo bendito Dios Nunca me he peleado Es amor y paz Sí Soy acá como John Lennon Soy como el coach Que le gusta ver Soy como el coach Oye El último Oye ¿Y en las batallas Te calientas porque O sea desde mentadas de madre Todo el tipo Para hacer sentir mierda Al otro vato Al chiste O otro rollo Es como aquí O sea si calientas Al otro peleador Y el otro peleador Se sube caliente No va a llevar la cabeza fría No va a actuar De una manera técnica Va a ser más visceral Con el odio Con el coraje Y eso Suele quitarte Las oportunidades A la hora de estar Bueno a mí que me gusta Jugar con el Johnny Con loco Y así Yo lo llamo jugar A rodar Porque pues Sería ridículo Que yo dijera Que me pongo realmente A rodar Me enseñan Compartimos técnicas Y todo ese cotorreo Este Y eso es así La onda A veces Cuando estás frío De la mente Y que no estás Con la obsesión De ganar O de romperle Su puta madre Esos milisegundos Que no estás pensando En cómo romperle Su puta madre Son los que aprovechas Para romperle Su madre A huevo Sangre fría El que se enoja Pierde Dicen Ándale Yo se trata un poco Yo que me pongo así A agarrar ese cotorreo Con ellos De estar ahí maromeando Y metiendo llavecitas Y palancas Y acá Pues siento que Que sí Es como no pensar En cómo lo vas a chingar Es chingarlo A huevo ¿Cuál es tu sumisión favorita Que te guste hacer? Pues La quimura Me sale chido A veces La que le dice La manita de pollo Pues yo como soy De la old school Aprendí con el Jiu Jitsu brasileño Pues también Yo me sé otros nombres Ahora Me dicen unos nombres Que el overhook Y que caiga De repente los bautizo Yo también Porque no se me olvidan Nosotros Yo vengo como de una escuela Más viejita Acá donde El Jiu Jitsu Era diferente Ahora no hago Jiu Jitsu Están bien perros Me quedo bien cabra Andan hechas la verga Si topas el Jiu Jitsu Mili Si topas el Jiu Jitsu Quitas una llave Cómo te los O sea Cómo se quitan las llaves Cómo la aplican Y esto y lo otro O sea Las dos Está chida La sumisión Y los putas Está chido Y más si es el espectáculo Está toda mal A ti cuál es tu sumisión Favorita Millone A mí O la más culera Que te han agarrado Cualquiera de las dos Mira Realmente como que La que más O sea Cariño Por decir algo así Le tengo así Es la silla eléctrica Porque pues así fue Como conocí a Eddie Y la neta de ahí Fue como Me puse El Jiu Jitsu Lo vi desde otra manera Y esa Marcó Pero realmente pues Me gusta un chingo la espalda Si tomar la espalda Buscar el Mataleón Si buscar el Mataleón A veces Pero me gusta un chingo Por ejemplo En el evento de Cancún Cómo se llamaba El chavo este Que ganó El Rotolo El de las El Rotolo Tiene el raro nombre Yo De pronto estaba viendo Estaba viendo El combate Y Y no 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 entendí El punto En el que Pasó la pierna Por debajo del brazo El boogie choke Le dicen Ajá Y que desde ahí Usando su mismo brazo Y su misma pierna Hizo como Un especie De triángulo raro Y dije Verga we Lo está Lo está sometiendo Lo tiene en sumisión Es como una compresión En esta madre Rara Y dije Verga es mi perra vida Y todo el pinche día Tiktokeando Ahí Mira el morro Viendo ahí Mis mamadas Mis maneras De empezaron Una llave Desde un Desde un gancho Bajo de la axila Y la verga Y esa vez Wey Dije yo Verga wey Ese morro Se acabó de inventar Una llave wey Escubó bien cabrón Y ya le ha salido En dos o tres veces Y como que se hizo Una modita Y hubo una Que tramparon Un wey en esa Y la revirtió Y el wey Que se la estaban haciendo Se volteó Y le empinó Al vato arriba O sea Sigue evolucionando Este pedo Y es lo que Es lo que me sorprende Y me gusta el Jiu Jitsu A veces me gusta También dejar de verlo Para luego verlo Y ver sorpresas Ver que hay como A la verga Que como hicieron Este pedo De donde De donde empiezan Porque ha cambiado todo Antes el Jiu Jitsu Pues era más Como que estabas ahí jugando Empezando a ir midiendo Y ahora ya vas directo Al agarre Y de ahí empieza Todo el pedo Y ha cambiado El Jiu Jitsu Un chingo De como lo conocía Como está el día de hoy Y ahora Raza Si está viendo esto Y van a decir Ah porque se están pegando Estos güeyes Se llama Comba Jiu Jitsu Si ustedes son tradicionalistas Mucha gente dice No es que ese no es El Jiu Jitsu tradicional Traje esto Específicamente Para hablar de Tapería Taparía Taparía Se le llamaba Antes al Comba Jiu Jitsu En Brasil O sea Ese es el origen Bien O sea No crean que Este El Jiu Jitsu puro No tiene putazos Tiene putazos Aprobado por el Master Gelo Grecia Ya está César Borrallo De pasando guardia Que hace poco Subió esa pieza Precisamente para que La raza se vaya educando Y entienda Por qué los putazos Porque a veces Mili Es tan alto El nivel de Jiu Jitsu Que se cerraban Se panochaban los güeyes Y empate Y la verga Aquí no güey Aquí hay putazos Entonces a veces Te abre los espacios A través de los chingazos Y llegan a sumisiones Entonces lo estamos haciendo Para que haya Más Jiu Jitsu ¿Qué te pareció Te llevaba ese concepto? De hecho cuando yo vi El Metamorris Esa madre Dije yo Verga Estoy bien verga ¿Sabes? Y luego ya cuando Vio el combat Jiu Jitsu Dije Le metieron lo que le faltaba Dice Lady Bravo Es eso Pero con turbo Un pinche shot de turbo A la verga Con esteroides Está chido Yo que disfruto Apreciar el deporte Me gusta La evolución Que ha tenido Y Ya como lo veo Pues yo creo que Va a seguir evolucionando Está en constante evolución Y Y es chingón Porque a veces La gente Como dices tú Que son tradicionalistas Y dicen No pues a lo tradicional Y lo tradicional Es como es lo tradicional Pero no se ponen a pensar Que en algún momento Esa arte marcial Ni existía Y a un perro Se le ocurrió Empezarla Y Perfeccionarla Y Y otros vatos Le siguieron el rollo Y hasta el día de hoy La siguen Perfeccionando Y los que se quedan atrás Por tradicionalistas Pues van a quedar atrás Y los que van cada vez Evolucionando El arte marcial mixta Pues son los que Van para adelante Como en su momento Podría sonar un poco Como fuera contexto Hablar de Bruce Lee Pero fue lo que hizo Él con el Kung Fu O sea Lo llevó De una forma Tradicionalista A una forma Totalmente dinámica Y en movimiento Más apta Para una confrontación Está chingón Esa comparación Y ahora Milly Te voy a preguntar Una cosa Milly Dime Ahorita vas a ver El Kung Ba Jitsu Por primera vez en vivo Ajá Hay veces que Bueno yo preferiría A veces que tener un chingazo A un pinche putazo Con la mano abierta Como que calienta más ¿Tú qué piensas De ese rollo? No como que eran Los cachetones O sea He tirado varias Y se quedan como que Mira te sumo Pero con pierrotazo Verga wey O sea un cachetón Te impacta Te deja Y como que A lo mejor Te zumba A la verga Y a nivel espectáculo Pues está chido Está chido Está chido Está chido Es más yo creo que Ya tiramos mucho rollo A la verga Mucho rollo Ahí les va Los cuatro competidores Del torneo No se arregla nada Y aquí están los cuatro competidores Del torneo Quiero que comencemos Con la presentación Y que digan Su nombre Su equipo Edad si quieren Si no me pedo Y que este Que grado tienen en Juitzu Comenzando con aquel lado Y nacionalidad Compare Porque viene de lejos Cerca al micrófono Por favor Bueno Gracias por la invitación Es un gusto estar con ustedes Soy Adrián Luna De Ecuador Tengo 26 años Y soy violeta En Juitzu Violento Violeta Y violento Ah violeta 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 Violenta Y violenta También porque ando buscando violencia Algo Violencia Pero que es un pinche tiro sabrosón Ahí se ve una tebolera Que se llamaba Violeta Y le decían violenta ¿Hicieron o no? Sí Hay que le pregunten Al pomel Hicieron mi pomel A ver de este lado ¿Quién tenemos carnal? Primero que nada Muchas gracias por la invitación Mi nombre es Franco García Soy del equipo De Relentless Tribe Y soy cinta marrón ¿De dónde eres carnal? Soy de aquí De Monterrey, Nuevo León ¡A huevo carnal! Audiencia chingada Está Monterrey en la cabeza Esta cabrón aceptó la pelea ¿Con cuánto tiempo? Unas horas antes La verdad Salió la oportunidad Y la tomé Esos son huevos Porque es contra el de la UFC Sí Primero que nada Muchas gracias Master Vic Por la invitación Mi nombre es Orlando Ye Soy de Cancún Cinturón Cinturón negro De Jiu-Jitsu brasileño ¿Qué tal Vic, Papo y Mili? Mi nombre es Juan Obregón Soy Cinta Azul Y vengo del equipo De Relentless Tribe ¿Y cómo te dicen? El empotrador ¿El cómo? El empotrador El empotrador ¿Te lo montas? Así es Mami, soy tú vaquero Que le cante eso Cuando esté montado ¿Por qué te dicen el empotrador? Lo dijeron así Los amigos de mi papá Porque Era invicto en MMA Porque antes de ser MMA Y ahorita me dedico A nada más ¿Y qué tiene que ver Empotrar con el MMA? ¿Y las dos compas de tu jefe? Simplemente estaba invicto Y me pusieran el empotrador Ahora el empuchido Van cada una machín Les explico la dinámica Locos ¿Dónde está? El rejito Hay dos Tenemos dos tiros En la primera El primer ganador Se va a llevar Este cabrón de aquí El segundo ganador Temporalmente El segundo ganador Se va a llevar este Temporalmente En la final El que gane Le va a decir al otro Préstame PINCHI De esa madre Para acá Y se va a quedar Con la combinación completa Que lo va A coronar Como ganador De este torneo Este cuadrangular Y van a pasar directamente Al evento Como hay 2 Volts El 5 de junio Los quiero dejar que vayan Y se estiren Y calienten Porque empezamos En cuanto ustedes estén listos Pero este espacio Es también para ustedes Estamos apoyando A las nuevas generaciones No que estemos tan viejos Putos Pero ustedes Estamos apoyando A los que Que crezcan en sus carreras Los que interesan Que crezcan Sí, sí, sí Poquillo, poquillo Cuarto piso Cuarto piso ¿Puedes tercer piso todavía Emilio o qué? Pero yo voy para el cuarto ¿Dónde te pueden encontrar? Instagram, donde sea Y un mensaje Ecuador Al Chito Vera Saludo Más adelante Tendremos Alguien especial También de Ecuador Que está bien cabrón Pero un saludo A tu país Y un mensaje Antes de irte Bueno, pueden seguir Por las redes sociales Adrián Luna Martinetti ¿Cómo, cómo, cómo? Además de acá Adrián Luna Martinetti Martineti Y bueno Representando a Ecuador De puros arrechos Como Chito Que lo demostró El fin de semana pasado Y bueno Acá también a demostrar Los chingazos Los chingazos No, pues muchas gracias Por venir Y su tercero Lo mejor A los cuatro Cabrones Para que no digan Ah, le digo más que el otro ¿Tú fue a dónde carnal? Buenas noches Me pueden seguir Por Instagram En Franco Andrés G Y un saludo A mi equipo Que siempre está conmigo Y gracias a ellos ¡Bus! Y arriba Monterrey Y arriba Monterrey A huevo Mi hijo Vanderlei Nació aquí en Monterrey Y yo quiero un chingo Esta ciudad Arriba Monterrey Bueno Me pueden seguir En redes sociales Como Orlando Y Y pues un saludo A Cancún Y a darle Un saludo Para la Riviera También Para la Riviera Ahí me pueden seguir Como Juan El Empotrador Tanto en Instagram Como Facebook ¿De dónde eres compadre? De Querétaro ¿Ya me has dicho ¿Se me fue el patín? No, todavía no No, chavos Con su chingo Gracias Les deseamos lo mejor Si pueden pasar ahí A calentar y estirar Porque quiero entrevistar Rápidamente A los de los Special Fights Y la Super Fight A mí me pueden encontrar Como El Engatusador En redes sociales Ahí me mandan su pack Locos Leiva Morales ¿Dónde están mis compadres? Y aquí sin corte Y sin Zacatecas Nos fuimos sin Zacatecas Sin hacer corte A los patrocinadores Y aquí vamos a tener A ver Michael Morales Iván Leiva Jorge Tax Contra René Flores Carnales Ah cabrón La esquina ecuatoriana Comenzamos con el lado izquierdo Con Michael Morales Bienvenido carnal Presentación Muchas gracias Primero que nada Gracias por la oportunidad Por darme La oportunidad De venir aquí A hacer combat Es la primera vez Que hago combat también Entonces Supe aprovechar el momento Y pues gracias Por la invitación Bienvenido En tu casa Al Chile Al Chile Está bien chingón Todo el concepto Pero el hecho Que tú seas un peleador UFC actual ¿Cuántos años tienes? 22 22 añejos De Ecuador Este Mereces todo nuestro respeto Y en lo personal Te lo agradezco Igual que a Pelón Por hacer esto realidad Y este ¿Qué cinta eres en Jiuitsu? Violeta Violeta ¿Y entrenas con quién? En En Ranjín En Tijuana Menciona a Martín cabrón Este es el momento Para que menciones A Martín González Y dale corazóncito a Martín Eso cabrón Viste que te la puse De pechito ¿Para qué? ¿A quién tenemos acá carnal? Hola Mucho gusto Gracias por la invitación Mi nombre es Iván Leiva Soy de Querétaro Y represento al equipo De Ruiléndez Perfecto Muchas gracias Por estar aquí carnal ¿En qué peso andas ahorita? Ahorita ando en como En 85 kilos Más o menos 85 kilos Va a ser tu tirante Y vas a pelear en contra de Michael Morales ¿Entrenaron juntos hoy? ¿O ayer? ¿Cuándo? En la mañana Está bien barra Se entrenaron hoy en la mañana Y resulta que sanaron un tirante Eso está chido también De este pedo Pero bueno Acá carnal Yo soy René Flores Y un gustazo estar aquí con ustedes Un honor Gracias Master Por invitarme Y represento a Ciudad de México Sonora Abraza México Y aquí andamos para ¿Qué cinta? Para pelear Cinta negra Y acá tenemos al ¿Qué onda? Mi nombre es Jorge Tax Tengo 23 años Soy de Mérida, Yucatán Master Big Vavo, Mil Muchas gracias Por la invitación Definitivamente Estoy aquí En mi modalidad favorita Que es combat jiu-jitsu La evolución del jiu-jitsu Y pienso que Es para mi La mejor forma de Evolucionar el jiu-jitsu Hacia el MMA Que es Ahora si que Lo que más me gusta Me gusta tu actitud cabrón Está chingón Viene de un tiro el güey Si, si lo viene ¿Cómo se llama? La pista de amante La pista de amante Está bien verga Pues ya lo vimos tirar trompo Ahora lo vamos a ver Como maneja La vamos a ver aquí Es primera vez que haces Comba jiu-jitsu carnal ¿Has entrenado esto con Martín En Tijuana? ¿O estás que tan familiarizado? No, sí entrené un poco con Martín Lo que era combat Antes de su competencia También En la que quedó campeón En uno de tus eventos Y pues Ahí entrenamos un poco Pero lo mío más es el MMA Más los golpes Entonces Vamos a ver qué pasa ahorita Un mensajito para la racita Que se está viendo en Ecuador México y lugares circunvecinos Un saludo Sobre todo a mi familia Que está en Ecuador viéndome Y pues A mi mamá Que siempre está apoyándome Desde que estoy aquí A todo Entran Yin A todo mi gimnasio de Ecuador También A mis hermanos A toda mi familia Que está apoyándome Y pues nada Aquí vengo a representar Y quiero mandarles Un gran abrazo A todos ellos Chito Vera ¿A qué le mandas el Chito? Pues Todo el apoyo de Ecuador Todo el apoyo mío Espero verlo algún día De nuevo triunfar Ya está Ya hizo su cartelera estelar Por primera vez Y pues Salió triunfador de ese evento Y nada Mis mejores deseos para Chito De verdad Chingón carnal Gracias Este Ya dijiste Donde te pueden encontrar En Instagram o no Ya me están empezando A poner cabezón Estoy en Instagram Como michael morales michael mma Y pues Así me pueden ayer en las redes Chingón carnal De este lado ¿Qué onda? ¿Qué onda carnal? Un mensajito para la raza Antes de que te vas a calentar Pues nada Un saludo A mi jefa Que luego le mentiraba Y que no iba a hacer nada En el Jiu Jitsu Y ahora estoy con ustedes De aquí Pero la quiero un chingo Señora El Jiu Jitsu es una carrera Señora Y créanme que va por buen camino Su hijo Qué chingo mensaje carnal Chido Juan René Un saludo a mis alumnos A mi familia Y muchas gracias otra vez Por la oportunidad Me da gusto que Que el deporte siga creciendo Y que gusto ser parte Del crecimiento ¿Dónde te pueden encontrar René? En redes sociales Como René B Flores O René Borges Como gusten Mi tax Impuesto Me pueden encontrar En las redes sociales Como Jorge Tax Quiero mandar un saludo Especial a mi coach Jonathan Hernández Que ha sido fundamental Para mi preparación En todos mis eventos De estos años Últimamente Y a todo mi equipo De Mérida Yucatán Y a mi familia Carnales Chido Juan Que nos escucha En Sudamérica En España En Estados Unidos Y a toda la banda Que nos está viendo Por internet Un saludo a toda la gente Un respeto Para toda la banda De Sudamérica De Colombia Costa Rica Y todo ese rollo Y a tirar chingazos A tirar chingazos Que se armen Los pinches De papas Los putazos Vamos a hacer una pausa Y comienza el torneo Vámonos Rikis Vámonos Haga rendir su dinero En Natural Furniture Liquidators Porque tenemos muchos muebles En existencia Y todos con enormes descuentos Sofás en diferentes colores Desde solo 298 dólares Centros de entretenimiento Empezando desde 198 Además La venta de limpia de colchones Con descuentos De hasta el 70% Y opciones de financiamiento Sin importar su crédito Muebles en existencia A precios insuperables Solo en Natural Furniture Liquidators Cuando se trata de precio Calidad y selección Nadie le gana a Shorty ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso Y vamos a ver El primer tiro del cuadrangular Vamos a ver quién se lleva La palabra Combat Y tenemos ahí a Tori Con la presentación En este tiro de Adrián Luna Contra Juan Obregón Tori, todo tuyo Se enfrenta a El repellador, Adrián Luna, de Ecuador, representando a Entran Dream. Se enfrenta a Juan, el empotrador Obregón, representando a... Eso, todos si se van a ir, los empujan a la verga. ¡Qué padrastro! Vamos al empotrador. Buena monta, buen cabrón. Buena técnica, cabrón. Muy bien, Luna. Ándale. Pinchale la oreja un poquito más. Siete pegados. Sigue saliendo hasta la media. Sigue saliendo hasta la media, Juan. La verga, güey. Centro. Bien, bien. Eso, chingado. Bien, cabrones. Abrimos porque está perdiendo todo aquí la acción mi... ni Robby. Aquí, yo la agarro, yo la agarro. Cuidado con el volante. A ver... Bien, 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 bien. Cuando se metan, lo agarras en el franquear la... Está dragueada. Ah, ya te pusiste, perro. Ah, buena, pinche bola. Eso, cabrón. Bien, 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 cabrón. Muy bien. Eso, cabrón. A la verga. Buen tiro, güey. Eso, cabrón. Verguísima. Aguas ahí, Rodo. Vamos en la esquina. A ver de aquí. A ver de ahí, parados. Vamos a estar viendo los parados. Sacrificios. Vete hacia la espalda, vete hacia la espalda. Vete hacia la espalda. Ya lo empotró. Vámonos. ¿Está empotrando, perro? Síguese la espalda. Síguese la espalda, Juan. Eso. Eso, eso, mi Rodo. Va a hacer un poco de tríceps y bíceps ahí. Hombre, hombrito. Métele hombro, mi Rodo. Papo viejo. Vámonos, vámonos. Eso, eso. De los caros, ¿verdad? De los caros. Se lo cruza, se lo cruza. Vence el centro mejor, chaval. Síguese la espalda, Juan. Sigue yendo hacia la pierna, Juan. Hacia el ashi. Empújalo, empújalo. Empújalo, empújalo. Román. Eso, eso, Juan. Métete, métete. Tira hacia el hip hook, tira hacia el hip hook. Tira hacia el hip hook, Juan. Está cansado, Juan. Tira hacia el hip hook. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! Si te empieza a pegar, va a dejarlo defender. Si te empieza a pegar, va a dejarlo defender. ¡jaja! ¡Vas de regreso hacia él, Juan! ¡Vas de regreso hacia él! ¡De frente hacia él, Juan! ¡Y pera! Avientate todo hacia atrás. Avientate todo hacia atrás. ¡Pegadito, pegadito! ¡La viento la ecuatoriana! ¡Jajajaja! 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 ¡La crista en frente! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Échale a la violeta! ¡Échale a la violeta! ¡Jajajaja! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Cuatro minutos más! ¡Oh! 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 ¡Ya se prendió este pedo! ¡Bien! ¡Tres shots! ¡Tres shots! ¡Gracias! ¡Porte si bien! ¡Porte si bien! ¡Rosatina! ¡Ya está bien! ¡Ahí vas con el hip-bump! ¡Regresamos muy bien, Roma! ¡Se pega para atrás y vas con el hip-bump! ¡Ahí! 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 ¡Ahí estamos bien cubiertos con la cámara en la pelea! ¡Siguimos aquí! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Vamos con mi jefe! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Esto es de esos si alash! ¡Se necesita! ¡Para el otro maribuano! ¡Para el otro maribuano! ¡Para que le cambia el pedo! ¡Para el otro titanquero! ¡Para el otro titanquero! ¡Pierrotazo! ¡Pierrotazo viejo! ¡Pierrotazo viejo! ¡Dale Juan! ¡Eh! ¡Te está retando Ecuador! ¡Ánimo! ¡Para el otro titanquero! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡El viejo trupo Callecero! ¡Pasa hacia la espalda! ¡Pasa hacia la espalda! ¡Pasa hacia la espalda! ¡Ya lo traes perro! ¡Eso! 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 ¡Aca! 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 ¡Pegale! ¡Pega! 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 ¡Ah! ¡Puede el lombar! ¡Vamos otra vez hacia arriba, Juan! ¡Ay! Se te fue. Cruzanlo, cruzan. ¡Vamos hacia arriba! Otra vez el tripod. ¡Céntrense, céntrense! ¡Ya lo lo hacemos una vez con el tripod! ¡Puedes hacerlo de nuevo! ¡Oh! ¡Muchas gracias, güey! ¡Vamos hacia él, Juan! ¡No, hacia la espalda! ¡No, hacia él! ¡Así está bien, bueno, los pichos! ¡Egenia! ¡Está aquí con estos dos. El todo el tiempo. ¡Ya lo lleva! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, bien! ¡Está seguro! Mataleón, 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 mataleón. ¡Ya lo trae, ya lo trae! ¡La espalda al mar, Juan! ¡Ya lo trae, se mataleó! ¡Ya lo trae! ¡Y, ya le! ¡Ya topeó! ¡Qué recodón! ¡Qué buen tiro, carnales! ¡Qué buen tiro! ¡Otro ganador por Mataleón! ¡Adrián Luna! ¡Bien! ¡Muy bien! Agüita, ¿qué les pareció, locos? Estuvo bien, verga, el tiro. ¡Bien bueno, bien bueno! Se aventó una de las caras acá a mi compadre Luna, acá. Cuando le hizo ese arma acá. ¡Al volador! ¡Ajá! ¿Qué te pareció, Milly? Oye, muy buen, un tiro con madre de mi compa el ecuatoriano y por mecharle ganas, carnal. No, y también el empotrador, también te tuvo tres veces en... ¡Me quemó! Aquí, aquí. Sí, la verdad. Una posición... Agradecido con mi competidor estaba. Bueno, está muy bueno. Y gracias por el verdadero lucha. Cabrón, parte de esta experiencia es que en cuanto peleas, nos compartas qué estás pensando, qué está pasando por tu cabeza. Estuvo cabrón, te sentías empinado. Te molestan los golpes. Empotrador, pinche tirote, carnal. Gracias, güey. Horas de aviso este cabrón, güey. Felicidades, carnal. ¿Cómo sentiste el combate? No, fuerte, fuerte. La verdad que... ¡Eso ya, perro! No, la verdad que... Cerca, cerca el micrófono. Fuerte. Mi contrincante estaba fuerte y dije, no, voy a llamar la montada, voy a recibir un par de golpes para recuperarme, otra vez, escalar, subir y golpear y finalizarlo. Gracias, güey. Carnal, empotrador. Qué buen tiro, carnal. Gracias. Lo tenías, perro. Sí, ya mero. Hay cosas que trabajar. Les digo que hay cosas que trabajar. Las que entreno de lunes a domingo. Yo creo que me faltó más experiencia en estos tipos de torneos. Pero me gusta recibir madrazos, es lo que amo. Eso, no lo veo, güey. Lo tuvo, ahí lo tuvo. Millie, este, vao, estamos pidiendo raza. O sea, no hay muchas plataformas ni oportunidades. Y subirse, dar un tiro, demostrar este... El corazón, creo que estuvo chido, ¿no? ¿Cómo lo vieron? No, estuvo de lujo la pelea, güey. Y, pues, esperemos que todos los demás sigan así. Vamos empezando, vamos empezando. Esto apenas va empezando, locos. Te dejamos ir a descansar. Un mensaje antes de hacer este tiro. Espérate, espérate. Te llevaste esto, güey. Temporalmente, cabrón, eh. Muéstralo a la cámara, por favor. A descansar, carnal. Un último mensaje antes del siguiente tiro. Rapidito, que viene en tu cabeza. Nada, de echarle ganas. Y las oportunidades son para tomarlas. Desde el largo, corto aviso. Hay que tomarlas, uno siempre tiene que estar preparado. Para eso estamos los deportistas. Para eso, para eso estudiamos. Bien, a huevo. A huevo. Así es. Despedida, caben Potrador. Bueno, pues, muchas gracias por la invitación. Vamo, Mili. Muchas gracias. Gracias a ti, carnal. Tu primera experiencia en comba y jujitsu, ¿qué te pareció, carnal? Me gustó mucho. ¿Te gustó? ¿Lo volverías a hacer? Sí, las veces que sea. ¿Cuántos años dices que tienes? Veinte. Puta madre, te ganaste otra invitación, carnal. Quizás no ganaste esta pelea, güey. Gracias. Ganaste nuestro respeto, carnal, que espero sirva de algo y cuenta con una invitación al siguiente evento. Muchas gracias. Gracias, carnal, de descansar, viejo. Gracias, Vic. Gracias, viejo. Hacemos un breve corte. Racita, vamos a hacer un breve corte y vamos al siguiente tiro en Kalili. Vámonos, ricos. Vámonos, ricos. Vámonos, ricos. Haga rendir su dinero en Natural Furniture Liquidators. Porque tenemos muchos muebles en existencia y todos con enormes descuentos. Sofás en diferentes colores desde solo $298 dólares. Centros de entretenimiento empezando desde $198. Además, la venta de limpia de colchones con descuentos de hasta el 70%. Y opciones de financiamiento sin importar su crédito. Muebles en existencia a precios insuperables. Solo en Natural Furniture Liquidators. Cuando se trata de precio, calidad y selección, nadie le gana a Shory. Estamos de regreso y vamos a ver el segundo tiro cuadrangular. Toriboy, todos tuyos, carnalito. Nuestro segundo combate presentando a Orlando Yeh, representando a Matt of Jiu-Jitsu. Franco García de Monterrey 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 de Monterrey. ¡Uuuh! ¡Sor businesses! ¿Listos? 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 ¡Kombayitsu! Buena, raspada. Su perra madre. ¿Listos? Yo lo estoy trepando. ¿Costura, hablando? Me va a cruzar el brazo, perro. Ya te vi, ya te vi lo que vas a hacer. Las negras inteligentes. Púchale el brazo, ay, mero perro, púchalo. Venimos a Monterrey, cruza el brazo nomás. Monterrey y Rivera. Ándele. Se tronó el timpano a la verga. Postura, Orlando. Que no agarre ángulo. Centro, centro, centro. Vámonos, vámonos, vámonos. Venga, venga, venga. Oye con esto, oye con esto, échale. Galletón. Párate, párate. Párate y pasa. A lo que iba a Monterrey. Eso, ay, mero. Eso, ay, mero ya cruzó. Párate y pasa. Otra vez. Párate y pasa. Eso, va de nuevo, va de nuevo. Otra vez, otra vez. Hasta que entre. Ya sabes ahí. Sí. Así me lo quisiera poner mi suegra. Ánimo, ánimo. Está atrapada esa mano, loco. Está atrapada esa mano. Me tiro a Monterrey. Ya, ya saliste, ya saliste. No han entrado, no han entrado a Monterrey. Échale. A lo que ibas, estaba bien, a lo que ibas. También al cuerpo, al hígado. Pero ya se cuidó, güey. Eso. Si te tira hacia atrás, cierran las rodillas. Si te tira hacia atrás, cierran las rodillas. Si te tira hacia atrás, cierran las rodillas. Ya te leyó, perrillo. Cuidado con la postura de tu base. Eso. Todos adentro. Exacto. Eso es lo que ibas, ya. Que nunca agarre uno de tus hombros. Ahora si ibas para arriba. Con las dos piernas. Sí, yo te leyó otra vez, te leyó otra vez. Con las colinas de rodilla. Las piernas, perrillo. De pie, de pie, para tener un solo pie. Esa, esa, esa. Para tener un solo pie. ¡Ay, güey! No tiene un solo pie. Esa es tan grande. Acá es que le pega. Ahí, ¡pum! Ya no le entró... ¡Seis minutos, seis minutos! Dale unos de regreso, dale unos de regreso. ¡Oh, la verga! Ahora sí, se prendió Cancún, güey. Se prendió. Aquí está prendida la banda ya. Esa ya calienta, compadre. Compadre, esa ya calienta, viejo. No pierdas la calma. ¡Oh, joder! ¿Cómo? ¿Quién era en Monterrey, verga? Sí, a huevo, a huevo, güey. ¡Vamos, Franco! ¡Golpea ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y de Tulum! ¡Ánimo, perro! ¡Saludita, carnal! ¡Saludita! ¡Salud! ¡Salud! ¡No le quites la presión! ¡No le quites la presión! ¡No, perro! ¡No, perro! ¡Sigue ahí! ¡Mejor sigue ahí! ¡Síguele metiendo presión! ¡Salte, salte, salte, salte! ¡Eso, no! ¡Que no te quite el underfoot! ¡Crossface! ¡Crossface! ¡Crossface y oreja con oreja! ¡Crossface y oreja con oreja! ¡Eh, cuida tu axila, Monterrey! ¡Patea hacia atrás! ¡Eso, salte de ahí! ¡Abre los codos y patea atrás! ¡Abre los codos y patea! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya tiene los ganchos! ¡Recupera a tu underfoot! ¡Recupera a tu underfoot! ¡Va avanzando! ¡Tírame pecho y bíceps para allá a la cámara, mi Rudy! ¡Tas como de lado! ¡Quítate esa camisa! ¡Póngase verga! ¡Póngase verga! ¡Tira cajota, wey! ¡Tira! ¡Pinche cajota! ¡No, saca caja, wey! ¡Saca caja, wey! ¡No pasa nada, wey! ¡Te pongo la verga atrás! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡No! ¡Es verdad que le gusta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está ahí que le sale! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vale, no! ¡Eso es Monterrey como los de Lacoyo! ¡Centro! 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 ¡Centro, embutiza! ¡Eso, eso, eso, locos! ¡Cuatro minutos más! ¡Cuántos minutos y termina! ¡Vámonos, Franco! ¡Vámonos, Franco! ¡Vámonos, Franco! ¡Vámonos, Franco! ¡Vámonos, Franco! Quedan cuatro minutitos. ¡Estás entero! ¡A lo que iba, perrillo! ¡Estabas bien! ¡Eso! ¡Sí, Franco! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Manos a los bíceps! ¡Manos a los bíceps! ¡Cruzale la braza nomás! ¡Súbete la axila esa! ¡Eso, ese mero! ¡Ajá! ¡Eso, más de pie! ¡Otra vez! ¡Cruzalo, mero! ¡Echale, gordo! ¡Chinga, hombre! ¡Víganse para acá a ver los tiros! ¡Si sube el codo, mamá, güey! ¡Ahí, mero! ¡Elo trae, se lo trae, se lo trae! ¡Cruzalo, cruzalo, cruzalo! ¡A dentro de la rodilla ya! ¡Aprieta! ¡Yo te digo aquí, hijito! ¡Mételo, mételo, mételo! ¡Mételo, mételo, mételo! ¡Túle ya! ¡Está duro, está duro este pedo! ¡Eh! 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 ¡Eso sí llevaba veneno, eh! ¡Eh! ¡Ya llevaba maldad de suegra! ¡Ja, ja, ja! ¡Entra pensando que suegra! ¡Vámonos de vergas ahí! ¡Céntrense mejor! ¡No se ven de la estimada! ¡Pap! 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 ¡Céntrense! ¡Centro, centro, Tori! ¡Centro! ¡Ya están muy abrigados! ¡Eso, eso! ¡Se va a golpear la cabeza acá! ¡Centro! ¡Vamos! 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 ¡Dos minutos y medio! ¡Dos minutos y medio y termina! ¡Dos minutos y medio, Franco! ¡Vamos, Franco! ¡A lo que iba, Franco! ¡Ya se cansó! ¡Dos minutos con diez segundos! ¡El fuego! ¡El fuego! ¡El fuego! ¡Trépalo! ¡A tronar tímpanos! ¡Dos minutos! ¡Híjole! ¡Cancorra! ¡No, Franco! ¡Pombre cabeza! ¡Tran, pombre cabeza! ¡Crózalo, crúzalo! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí! ¡Híjole! No te lo leyó, güey. ¡90 segundos! ¡Ah, estuvo bueno ese maruguete! ¡20 segundos, perrillo! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡20 segundos! ¡12! ¡Ya la sacaste! ¡Bien, perro! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Un minuto! ¡Ya estás arriba! ¡Ya estás arriba! ¿Alguien trae una moneda o no? ¿Alguien trae una moneda chingadera o no? Si no vamos con Orlando Ye. ¡Sí, madre! ¡Ah, gracias! ¡Está reñido, no? Ahí se van a quedar, se van a ir a... Lo bueno es que Franco está arriba... ¡Dale unas cachetadas, Franco! ¡Ya no me puedo que se vayan a la otra! ¡30 segundos! ¡Vá a zurlando! ¡Zúmbale las orejas! ¡Vá a inventar el timpano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Arraco! ¡Ábrete el paco, paco! ¡Párate el ángulo y el ángulo y la escala! ¡10 segundos! ¡Pueden darle un no me olvides! ¡Algo más o menos para que... Ya después nos salen los putazos, ¿sí saben o no? ¡Tiempo! Ahora guacha este rollo... Como no rindió ni uno a ni uno... Metamos de la mitad en el reatonón... Ahora se va a poner bien empinado en posición... Mira, ¿qué escogió? ¿Espalda o hombro? Hay dos posiciones donde ya está empinado el vato... Tiene que escapar... O el otro rendirlo... Y el que lo haga en menos tiempo, gana... Ahora está... Ahora... Es como el béisbol... Uno y uno son tres entradas... Hasta que no chingue al otro... Ahora... Ya en posiciones ya de ventaja bien cabrones... Este escogió la barra de brazo, mira... Escogió el Spire Huevo, barra de brazo... Le quiere chingar el brazo izquierdo... Mano en el tatami... Estamos bien... A ver si es cierto, gana... ¡Oz! ¡Listo! ¡Sol! Ya te giraste... Ya te giraste... Ya vamos... Apunta los tiempos... Salte Franco... Si te puedes salir, Franco... Si te puedes salir, Franco... Ahí estabas bien, güey... Pesado, pesado... No, no te regreses, güey... Levántalo... 35 segundos... ¿Está bien? Puede continuar... Tiene 35 segundos, Raza... Para rendirlo... Si no, Orlando ya pasará a la final... Ok... 35 segundos... Ya hay punto referencia... Entonces, ahorita... Como ya hay su misión... Ya si no lo rinden... 35 segundos, pierde... Simón... Son reglas acá malandras... Tiene que echarle chingazos... Tiene que echarle chingazos... Exactamente... Tiene que meterle turbo, machín... Echarle todo el fuego... Todas las ganas... Y... ¡Sobre la idea! 35 segundos, Franco... ¿Está bien listo? ¡Oz! Tranquilo, tranquilo... Cuando llegan, go... Cuida, nada más... Es el tiempo... ¡Oz! ¡Go! Eso, bien... Sigue escapando la cadera... Sigue escapando la cadera... ¡Bien, muy bien! Sigue, sigue... Eso, Orlando... Tu codo al piso... Tu codo al piso... ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Tiempo! Tenemos ganador... César... Tenemos ganador... Ahora si nos sentamos para la entrevista... ¡Oz! 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 ¡Bravo! Muy bien... Esta parte... Aquí la tenemos... Vamos a mostrar... La acaba de ganar... Orlando Yee... Temporalmente... ¿Quién se queda con la frase completa... Como hizo, carnal? Vamos a ver si se la quitas a Ecuador... O se queda en Cancún... Y pasas allá... ¡Bravo! Palabras... ¿Qué sientes después de haber ganado tu primer tiro... Y viste preparado al que sigue, carnal? La verdad... Bien... Bien contento... Más que otra cosa... Le quiero dar gracias a mi carnal... Jonathan Hernández... Porque... Overtime... Conté en Planet Cancún... Me he entrenado... ¡Gracias! Fue parte de la clave... Estar entrenando constantemente el overtime... Sí... Yo creo que es importante... Porque al final... Esta es mi tercera ocasión en... Combat... Hice Combat México... World Combat... Y ahora... Master Big TV... La verdad... Creo que es importante... Saber las reglas... Y competir en ese formato... Antes de que te vayas a descansar... Un mensajito, carnal... Muchas gracias por la oportunidad... Y... Gracias a mi carnal... Que está bien duro... Para despedirnos, carnal... Esta es la despedida... ¿Cómo estás? Pues bien... La verdad... Es que... Tomeé esta pelea de horas antes... No es excusa... A mí me gustan los desafíos... Y yo quise venir a probar mi Jiu Jitsu... Me gustó... Vimos una guardia sólida... La guardia... Milly... La raza que no sabe... La guardia completa... Las estuviste ejecutando muy bien... Tuviste una raspada... Este... ¿Qué te pareció hacer con Jiu Jitsu? ¿Tú hubieras hecho antes? ¿O hoy te desviéramos? No... Esa primera vez... Ni... Ni me preparé... Ni nada... La verdad... También sabía lo del peso... Pero... No importa... Es Jiu Jitsu... Entrenamos todos los días... Para esto... No... Estuvo chido... Y para lo que ibas... Estaba chido... Y se vio para donde ibas... Gracias... ¡Ánimos! ¡Felicidades, carnal! ¡Chingo de gusto verlo pelear! ¡Gracias! Directo al siguiente pelón... ¿Cómo ves? Vámonos riques... Sobre la idea... Vamos sobre la idea... Tiro... Le paso la palabra a Toriboy... Vamos con nuestro primer... Special Match... De este episodio... De este episodio... ¿Me hace la mano? No... ¿Tiro listo? ¿Tiro listo? ¡Combo Jiu Jitsu! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Pendiente del Ambrak... Bien, llentas Ah, perro Aguas, aguas, aguas Agarra su muñeca, agarra su muñeca Pelea la muñeca Bien Arriba, arriba Eso, muy bien Pega, pega Primero, afianza, saca la rodilla Vamos, vamos, vamos Cuida tu línea de rodilla Eso, bien, bien, bien Saca la otra rodilla Bien, cuida el ángulo Bien, bien, bien Cuida la pierna La pierna, la pierna Al tiro, al tiro, al tiro Si necesitas entrar, entra Si en vez de lugar de salir Ya saliste Así le hago yo igualito Sigue mateando Sigue mateando Sigue mateando Sigue mateando Sigue mateando Igualcito Sigue sacándolo Sigue sacándolo Así le hago yo igualito Estás en aprietos Dos contra uno Usa la pierna Eso, ya Levanta su pierna Sí, igualito No va a entrar Si tiene su pierna Ahí dentro Sí, mejor pelea la posición Si tienes que entrar a 50-50 Tienes que entrar aún más Ah, eso verga Inténtalo, inténtalo Inténtalo A lo mejor te lo dale Ah, pero Es de los caras eso Asegúrate Y no, y no, y no Ah, y no Ah, ándale Si no, mejor en la posición Ah Ah Mejor en la posición y vas por eso Mientras sigas para fuera del nivel Puedes pegar otra Nomás métetele ahí arribito a la rodilla Ahí con la mano izquierda del uno Sí, sí, sí De frente, de frente Eso, ya saliste Ya saliste como quiera Bien Bien, bien Está bien Está bueno el tiro Muy buen tiro Sí, sí, sí Bien, bien Mission Control Si quieres agarrar tu rodilla Y empujar Vas por Eso, eso Cuida tu rodilla Cuida tu rodilla Todo el tiempo Puedes utilizar el mid-hook Exactamente Cuida tu rodilla Ve por el mid-hook Eso Ya saliste Eso, verga Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Súbete, súbete, súbete Súbete, súbete Pura rodilla derecha Libera Ahí arriba, ahí arriba Ahí va Bien, 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 bien Así Ahí atrápalo Sistema, sistema Atrápalo, atrápalo Híjole Perro Ándele, ya lo traes, ya lo traes Ay, perro Ya sacó Bien, bien, bien Verga, güey No mames, güey Bien, 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 bien Párate, párate Salto Va a girar, va a girar Está bien cabrón a mi, Milly Sácale la, sácale la, sácale la, sácale la, sácale la que dura ahí Centro Centramos, centramos Con leg press Toma espalda con leg press Con tags Sí Qué buen tiro Gracias, ok Qué buen tiro Se va a ver, dice Estaba encima Estaba el leg press Estaba encima No, 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 ahí está de lado No, no, ahí está Estaba más arriba Estaba más arriba Estaba más arriba, no Ahí está, ya agarro 2-1 ahí Vámonos Bien, bien, bien Ahora sí puedes empezar a pegar y aplicar las manos para escandular Eso El tiro, el tiro, el tiro Cuídate Eso Bien, bien, bien Vértebra, vértebra, no pasa nada No pasa bien No haga berrinches, no haga corajes A ver Cuida tu cuello Ahí estabas Quieres ir hacia adelante Metes un poco más tu cadera Estás bien Cuello, cuello Vamos, tags Mano, cuello Cuida tu cuello Bien, tienes 2-1 Es un mero Se está abriendo ahí Llévalo hacia arriba y pásalo para el otro lado Llévalo hacia arriba Escúrrate porque te la van a dar otro Van a dar otro Eso, ahí viene, ahí viene 2-1, 2-1 Ahí está Cuidado, cuidado Ve por la mano Nuestro ganador por Mataleón René Flores Carnales, sigue avanzando este rollo ¿Se pone cada vez más chingón el pedón o qué? Se pone más bravo la mente Está chingón, está chingón, gracias a Dios Pide un mezcalito y se lo merece aquí Después de el tirito que se acaba de dar Bien merecido Salud Salud, salud Bueno, mi Mili ¿Cómo va avanzando tu conocimiento del comba yuizo, carnal? ¿Cachetazo, viejo? Yo voy a aprender a aprender El babo, has leído varios, babo Te vives de como el embotador ¿Cuál era el que estaba haciendo la barra El brazo que le estaba leyendo? No, era Franco el que quería trepar al triángulo Por encima del hombro Iba bien, pero también mi compa de Cancún estaba fuerte Y es parte de Chile la lectura del jiu-jitsu Le dicen el ajedrez humano Y yo digo que es el opuesto al sexo, carnal Es exactamente el opuesto al sexo Aquí dice que el cuerpo es pero a la verga Que sienta, bueno También el sexo siente dolor, ¿verdad? Pero aquí de qué El dolor del rico Palabras después de esa lucha, René Solo tengo que decir gracias Gracias Master, gracias Bavo Billy por recibirme aquí en su casa Y gracias a Jorge Por ser una muy buena presión para mí A mí me gusta mucho competir con los mejores Jorge es de los mejores de México Y este formato En lo personal Me da como un poco de miedo Los putazos Yo soy más judicero Pero se tiene que hacerlo Tiene que cumplir con el formato Y yo agradezco mucho ¿Lidiaste con tus miedos hoy? ¿Aprendiste algo? No de que te dediques a esto Decirte Solamente esto Yo respeto a la gente Que solamente le gusta Pero hablando de ese miedo Vamos a romper los miedos ¿Qué pasó hoy? Sí, claro Dicen que el 80% de las cosas que piensas No pasan Entonces yo todo el tiempo que estuve Desde que me hablaste Bueno, Tori Para competir Estuve pensando Si me dan un mal putazo O algo en la nariz O algo pues Se pone complicada la cosa Mi carrera como competidor Me lastimo Pero ahorita ya Pudimos controlar el miedo Enfrentarlo Y hacer lo mejor posible Para conseguir la victoria ¿Qué opinas de esa pelón Que enfrentó sus miedos, mi compadre? Al chile Pues para eso son los miedos Para vencerse Frase de esa Esos son los miedos Estos son los miedos Para vencerse Miedo Tú sabes Yo soy adicto a la adrenalina Me gusta El quito de la montaña Arliza Todo lo que da Arliza 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 Todo este tipo de cosas Que suben la adrenalina Meterme a jugar con mi pantera Es como estar jugando A la ruleta rusa Sabes Yo estaba platicando Tu viejo Yo tengo una gran anes Se morió mi tío Cuatro meses Y me salta en la espalda Y yo Y yo estaba joteando Y me acordé la pantera Inmediatamente Y dije No, joto La pantera está más cabrón La pantera es algo Que quiero conocer Ahí está René Dijiste algo Bien verga Me gustó Que dijiste Que te gusta enfrentar A los mejores Y que Jorge Tax Es de los mejores De México Eddie Bravo Lo tiene en la mente Lo hemos visto competir Varias veces Te quiero dar las gracias Por el tiro Mi Jorge Y darnos tus impresiones Porque ustedes Son promesas mexicanas Que ahorita Lo estamos viendo aquí Pero el camino largo Ya cuando llegan a los 35 Como yo Hace otro pedo Ay, no te apuro pedo El 35 ¿Cómo te sentiste? Ya se anda quitando los años Como la ñora No, pues Me sentí muy bien En la pelea Eso no va con la onda Porque claramente Es uno de los mejores De México Y me dio una muy buena pelea Mucho que aprender Mucho que seguir trabajando Y como siempre Muy agradecido contigo Master Vic Combat Jiu Jitsu Sigue siendo mi formato favorito Y pienso seguir entrenando Hasta llegar a lo más alto En este deporte Tenemos pensado Seguirte invitando Cabrón Y que sigas Subiendo tu talento Muchas gracias Y es lo chingón Lo chingón de esto Es que Terminando la pelea Somos amigos Y compañeros del entrenamiento Cuando guste Y cuando Vaya para allá también Es lo bonito No, pues un chingo De gracias Carnales Por la participación Y vamos a lo que sigue Muchas gracias Hasta luego Ha sido buen cámara Machín Ha sido carnales Que buen tiro Chile Una vez más Gracias Chile Carnal Hacemos corte De la final Señores Tenemos la final Del cuadrangular Quien chingado Se queda con los dos Boxers Vamos a la final Ecuador contra México El que gane Se lleva su pasaporte A Comba Youth World Que se va a llevar Este cinto Se puede llevar Este cinto El 5 de junio En plan Hollywood En Cancuncito Tori Todos tuyos Vamos a la final Vamos para la final Presentando de Ecuador Adrián Luna, representando Entranjib Composente, desde Cancún Representando Mato Jiu Jitsu Fernando Oye Me faltan las putas ¿Por qué hablas? Un, dos, tres ¿Listo? ¿Listo? ¿Coco Jiu Jitsu? Para dar la chigala tóxica Vámonos ¿Listo mi Rami, por favor, para que vean mis compadres? Por favor Ándale Eso Otra de las cosas Te puedes dar un tiro al cien por ciento, dos, tres tiros en la misma noche Cuando es MMA, hasta más que ahora Sí, pues sí Y como quieras México, Ecuador ¿Verdad? México, Ecuador Y esta 20 segundos La cachetada maya La cachetada maya Pero esas sí son novia y machete Es machín, güey Sin piedad Sin piedad Cachetada maya Que vean Ahí está, güey Tienes todo el derecho de decirlo No es compresionable, pero el niño acaba de pedir la cachetada maya Oye, ya me la dieron Ya te la dieron La cachetada maya, ya la sentí Altamente recomendada Mira, dice Sí, ya Dice ¿Sabes que sí? Es que su mujer es de peto Es maya Es maya Sí, ya me la dieron Ah, sí, ya me la dieron Pero la aguanté No, pues ahí está ya la recomendación Pues cachetada maya Y la de las herras también Ah, también También Bien Eso ya es mucho aguantar Pues nosotros aguantamos el honor y todo el pedo Ahí vamos Si en Ecuador aguanta la cachetada maya Vamos a ver Vamos a ver Aunque hay que tomar en cuenta que trae más gases de Ecuador Porque tiene más rato descansado ¿Qué onda, Hernando? Ahí sonó Ahí sonó la cachetada ecuatoriana Ahí es el recibimiento maya fue esa La del Cuyo A ver Párate, Párate, Párate Párate La cachetada del maya Bien, carnal De pelo verde ¿Cómo se llama? Esa es la bola de tenis El hijo de siete Está bien atento Está bien atento Todo bien Servicial Para que no se salga de control la cosa ¿Qué onda, Hernando? Bien, la liga, güey Que se mire Que se mire el power Eso Bien, bien, bien Esa es mire, es mire Esa es la cachetada maya, perro Las mayas No, no, salte de ahí, salte de ahí, salte de ahí No, 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 perro Ya, vale, verga Eso, eso Tenemos ganador Tenemos ganador Del cuadrangular Nos sentamos Y continuamos Ahí está entregado por Primeras pinches, verga A huevo, carnal Felicidades, carnal Toma asiento para una entrevista, carnal Por favor Antes de irnos a la Pelea estelar de la noche De la noche Eh ¿Se está bien o no? ¿Agua o mezcal, cabrón? Agua o mezcal Si no te es mezcal Va para anochar Si, si ya puede tomar Ya se ha hecho una No es que lo forcemos Pero Es agüita mezcalera Carnal No lo dejaste Salud No lo dejaste sentir La cachetada maya, perro No, ya se ¿Quieres uno? ¿Quieres uno? A ver Estamos esperando Ya se A ver, cámara Cámara Pero no hay falla A la siguiente Gracias Vamos a hacer un brindis Nomás Salud carrones Salud Salud Por el cuadrangular Salud Por el cuadrangular Salud carnal Este, unas palabras Antes de irnos a la Pelea estelar Porque ya están ahí Como leones enjalados ¿Cómo estuvo la experiencia? Estuvo muy buena la experiencia Me gustó bastante Es mi primera vez La verdad estoy muy emocionado Encantado de participar otra vez Muchas gracias Y la verdad es un gustazo Un honor Tener a ustedes aquí en la mesa La verdad es un gusto para mí Y la verdad quiero dar un agradecimiento especial Al compas A David por acompañarme La última hora Solo dije que me acompañe En este viaje loco Y me acompañó Sí Y mis compañeros Martín González Y Michael Morales Gracias Es que eres bravo Salud Te ganaste el pasaporte El 5 de junio Te hemos en Cancún Plan de Hollywood Con gusto Ahí estaré Orlando Gracias perdón Un honor tenerte aquí Gracias carnal A celebrar A celebrar Gracias Palabras Despídete de la racita carnal Estamos pegando el cachetado en Maya Pero la representación estuvo chingona Se quedaron con las ganas La verdad Muchas gracias por la invitación Master Flory Mabbo Milly Lo vamos a ver Lo vamos a ver Si o no La próxima va a estar ahí Sin fallo Muchísimas gracias por la oportunidad Y Comba Jiu Jitsu Tiene que seguir creciendo en México Ustedes un representante de ellos De nuestra cultura De nuestros guerreros Felicidades Gracias Chingo de ganas Salud Gracias viejo Llegó el momento del estelar Carnales Tenemos una pinche cereazón En el pastel Porque Michael Morales Actual peleador Del UFC Nos está haciendo el honor De poner esa cerecita Mi bau Bien Bien Pues vamos a ver No cualquiera se fleta Porque el vato Por mi respeto Y no cualquiera prueba la cereza Tampoco Esa lleva a fondo A fondo A fondo Échale mi Johnny A ver Listo para la Para la estelar Mi mili Si como no Sabes que es lo chingón De este evento Que parece como un videojuego Sí Así como cuando No sé Que uno fight Seen more Seen more Así ¿Cómo le faltan las? Es como un viaje No Faltan las sedecanas Pues un chingo Ya no Gracias 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 Y listo Vámonos Sin sacate Sin sacate Vámonos Riquis a la final Vamos para nuestra pelea estelar Presentando desde Ecuador Michael Morales Representando a Entran Dream Se enfrenta desde México A Iván Leyva Representando a Relentless Tribe Vámonos Riquis Hay huéperas esenciales Que se vean albergueses Y así se hizo la historia del combo a Jibitsu Con Michael Luchando en casa El pelón 20 segundos Get down Eso Ándele Ánimo 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 Eso Como cuando repruebas Matemáticas Dile que pega el Michael Esos Michael tienen fama De que pegan recio Si pegan ¿Qué te dio ojo? ¿Qué te dio ojo? Como Will Como Will Ay como Will Como Will Este El cachetón de Will Sí, sí, sí Sácatelas del Will Aquí es rock Ah, pinche Michael Ah, perro No, se levanta Se levanta y le vale Está haciendo lo suyo 30 segundos Get down ¿Qué te dio ojo? Ánimo, ánimo 30 segundos Get down No dejes que drague Sigue expirando el drag Get down 15 segundos Get down Ánimo, ánimo Ahí debe ser Ahí debe ser Ahí debe ser Get down Tiempo, tiempo, tiempo Como no hubo derribos ni nada Ahora la paramos Para abajo, perros Acción Tampoco, tiempo Columpialo, columpialo Hacia arriba Lo abre, lo abre Un rápido Al cuerpo, al cuerpo 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 ¡A verga! ¡A verga! ¡Es un perro! ¡A la verga! ¡Todo nada! ¡Todo nada! ¡Sigue! 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 ¡Está bien, fue la acción! ¡Sigue! 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 ¡Maiiko! ¡A vosotras de espalda! Triángulo, dos ganchos Otra vez tiene que volverse a meter igual Agarra mas y no me sufren que hacerlo ¿No? ¡Inmanto la acción! ¡Napea, napea, napea! Tenemos 2 a 1 hora Te vas despertando el escenario del polar tag ¡¡Hijo de su! ¡Aww! ¡Cuato de agua! ¡Es su mardo! 30 segundos get down si se ve que... no hombre un poco para allá eso perro híjole buena todo el cuerpo puede pegar ahí se lo meto a quayota a quayota asi hizo daño ah hazle metete todo metete todo venga metete todo no vas para arriba no vas para arriba eso perro pinche tirote pinche tirote gracias que verguisimo que verguisimo que verguisimo cuando empieza a bajar mas morales jajaja salale no mame be que rije suena que chico 30 segundos get down pum 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 rum 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 vierguisimo jajaja 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 alen Buena posición, cabrón Un ritmo imputadísimo Aguasay, échale gana al mirodo Otra vez, ahí Fuera de su lado, ese es el otro Aguasay, dale, dale Defiéndase ahí, defiéndase ahí Qué bueno ellos traen los ecuatorianos La verdad Pero mi compadre acá de México no se está quedando No se está quedando con las manos Abajo Pinche corazón sote Te va a volver a snapear igual que hace rato Están muy abajo Eso pinche hijo ¡Ay güey! ¡Ay güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Echale, por favor, uno! ¡Ah! ¡Cuarenta! ¿Cuánto? ¡Cuarenta! ¡Diez segundos! Te van a marcar el get down Sí, diez segundos Sí, diez segundos ¡Ya lo trae, ya lo trae! ¡Tíralo, papi! Vamos allá con los pies, vamos con los pies ahí y van Sí, se van a bajar Céntrense, céntrense mejor Ya están fuera de él ¡Ey, tira el pinche roso de mierda! ¡Muy cabrón! ¡Muy cabrón, güey! ¡Muy cabrón, güey! ¡Muy cabrón! ¡Muy cabrón! Al chile, güey, tu pinche pedo Al chile, güey Al chile Al chile, güey, como lo traes este, güey Al ojo puteadito, chido A ver, que se vea Eso, eso, eso Eso, eso, eso Vas para arriba, vas para arriba, vas para arriba A eso, perro Ahí estás, México 40 segundos, se acaba la pelea Gírate tantillo, güey Gírate, gírate la cadera No me acuerdo que es la Copa América Ahí lo tienes, ahí lo tienes Ahí lo tienes Qué buen tiro, güey Qué chingón, güey 10 segundos A ver cuánto que A ver cuánto que le están pidiendo 5, 4, 3, 2, 1 Tiempo Michael Michael, Michael escoge Michael escoge Qué buen tiro, güey Al chile, se pasaron de verga Se pasaron de verga Ajá Cuidado, ahí dejas pasen más Para que ven ahí Yo también tener claro que mi compadre ecuatoriano Está ahí Sí, con toda la pinche gajetón En el UFC Sí, a huevo Y se está dando un tiro con los más verga Sí, señor México está representando bien Para arriba, Iván No, no, no Pisa al suelo Pisa al suelo Ponle sus rodillas en la cara Ponle sus rodillas en la cara Ponle sus rodillas en la cara ¡México! No te vas a sacar Ponle las rodillas en la cara No te vas a sacar No te vas a sacar No te vas a sacar Muy bien, México representando Exacto Muy bien ¿Listo, Marcos? ¿Listo? Ready, set, go Dale, dale, dale Ya está Ya está Ya está Se vea, México Eso, verga Ya lo empinó Ya lo empinó Ya lo empinó ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, 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 pum, pum! ¡Duelo, suelte! ¡Duelo, suelte! ¡Ala! ¡Oh, la verga! ¡No puedo más! ¡V段! ¡La verga! ¡Qué pedo con eso, güey! ¡No mames, güey! ¡Yo le suponamos troncos, güey! ¡Si, güey! Ya se hubiera... Ya se hubiera arrancado ¡Ich,應該! ¡No, güey! ¡Pum, pum, pum, pum! Salte de ahí, salte de ahí. ¡Tiempo! 56. Ahora sigue el otro, Milly. Ahora sigue el otro, guacha. Ya está dentro, empinadote otra vez. Va un poquito con la vista, guacha. Tienes que darle, tienes que darle. Sí, señor. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! En la mañana te saliste rápido. ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Tiempo! ¡Vamos, mexico! ¿Estás cambiando las manos para ver cuál está el cuello? ¡Vas a salir ese pincho con morado! ¡Dale! ¡Eso! ¡Mite, te pruebo, mite, te pruebo! ¡Está morado, mexico! ¡Está morado! Ahí sí, ahí sí vale verga. Ese sí vale verga. No, no, no. No, ya no. ¡Ah, perro, maldito! ¡Ah, perro, maldito! ¡Ah, perro, maldito! ¡Eso, cabrón, el perro! ¡Ah, perro, maldito! ¡Está morado! ¡Ah, perro! ¡Está morado! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Mételo, mételo, mételo! ¡Mételo, mételo, mételo! ¡Bien, my God! Es que por todos los aibergazos México, Ecuador Simón, Simón Por todos los aibergazos Otra vez la mano ahí Otra vez la mano abajo de él Ahora agarro el otro brazo puesto Más para arriba Sí Este es el último round, carnales Último round Sí Se va a salir ¡Tiempo! Ya está Ya está el tiempo Ya tenemos resultado Sí señor ¡Pretty, set, go! ¡Eso, eso, eso! ¡No cierran, no cierran! ¿Qué están las piernas? No te defienden el cuello No, 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 busca el... ¿Qué están tus piernas? No te defienden el cuello Ya saliste, ya saliste, ya saliste Estás muy arriba en el tiempo de... ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! Ya mételo, Iván Es lo último, métese, show Ya no hay nada que hacer Ya no hay nada que hacer, métese, show ¡Espuja el cuello, hacia arriba, empuja el cuello, hacia arriba, entonces! ¡Espuja el cuello, hacia arriba, empuja el cuello hacia arriba, entonces! Noo, pinche César Borrallo, que, güey, que, güey, que, ¿dónde está? Ahí estaba... ¡Tiempo! Un aplauso por favor para la Pelestelar, señores Pinche lujo, carnal, neta, güey No mames De lujo, neta, güey De París Los quiero invitar acá, carnales, por favor Por favor, acá, Iván Michael, por favor Les tenemos un regalito Aquí, acuérdense cerca, les tenemos un regalito Antes del regalito me estarían las impresiones De Bao y de Millie, carnal Perro Felicidades, carnal Un respeto bien machín Para todos los peleadores de Ecuador Y de México, la verga Tenemos aquí un pequeño detalle Primero para Michael, le quiero decir unas palabras Gracias, carnal, por apoyar el Comba Yubitsu Eres un tipo súper talentoso, güey Es un honor encabronadamente grande Porque yo sé quién eres, de dónde vienes He visto tu carrera Pero hay gente que no te conocía y estoy seguro que mucha gente hoy te va a seguir Y tienes un futuro prometedor Y esta madre para nosotros es como que el eslabón perdido entre el MMA y el Yubitsu Es Comba Yubitsu Porque aquí entrena los putazos, lo que está más cerca que el solo Yubitsu para el MMA Entonces te tengo este regalo a nombre de Millie, de Bao y de toda la raza que estamos haciendo esto Tus impresiones, mi querido Michael Enseñalos allá, por favor Definitivamente El Comba Yubitsu Yubitsu en general es otro mundo Ahí está Y es otro mundo, muy diferente al MMA Ya sabes que en el MMA nada está dicho Un putazo y te mandan a dormir Nada está escrito dentro de la jaula Nada para aquí es diferente Y el Yubitsu es otro mundo Es un arte completamente diferente Piensas mucho lo que estás haciendo Tiene sus reglas de una manera súper distinta Pero me gustó mucho la experiencia Esto me va a ayudar a crecer Me queda mucho camino por delante Aquí a mi compa también Está durísimo, hijo de la verga Estaba encajadísima la estrangulación, carnal, neta Yo dije, ok, ya, vale, verga Dije, ok, vamos a ver cómo No, yo también pensé que me iba a dormir a la verga Pero pues, ya sabes que Bienvenile, entrevenile a mi compa en el Michael Un aplauso para el Michael, racita Y ahora quiero hablar con el ganador de la pelea estelar Y un mensajito El tuyo no dice Comba Yubitsu Y César Borrallo anda por ahí Y es todo un mensaje para la comunidad del Yubitsu en México Este es para Iván Leiva Y dice Taparía Taparía Estudiense esta en Google Taparía Si eres yubitero realmente Y te gustó un chingo el Yubitsu Realmente Y dices, no, hay putazos No es Yubitsu, carnal Estudia en Google un poquito la historia Y se lo voy a dar a él Para que compartas y pasas la antorcha No es de que estemos inventando la pinche rueda Como estaba el valetudo Y se hizo MMA pelón Taparía Y estamos sacando el Comba Yubitsu En México Yo como mexicano me siento orgulloso De Conelli y Bravo Que tú eres mexicano y pelón Que nos estábamos apoyando En el crecimiento de esta madre ¿Cómo te sientes con el taparía? Me siento puteado Cerca de aquí Me siento los putas del Michael Puteado Michael es otro nivel Es UFC Va a ser campeón, yo lo sé Y muy agradecido De haber luchado con alguien De su talento De su dedicación Eso significa que vamos para arriba Entonces se trata de México, Bravo, México Bien cabrón De que nos apoyemos Y de que este Pues tenemos un showsazo Entonces que más gente inviten De otros lados que no conocen Y que se vaya haciendo así Conocida la banda Y que esto vaya para arriba A huevo Eso cabrón Nos despedimos Mili ¿Cómo lo sienten ahí los chavos? Para decir tú unas palabritas Que están esperados Esperados No hay un pedo we Al chile un gustazo Verlo pelear Un gustazo verlo pelear Por México Y este pedo va para arriba Y chingo de talento Apoyando acá a la banda Y vamos para arriba Déjame pues Silo Mili, Mili, Mili Quería decirlo De chingón No, gracias a ti Gracias a ti por invitarnos No, gracias No, pues la verdad ¿Qué nivel de jiu-jitsu trae Ecuador? Tú, Luna, los dos Se rifaron bien más chido En México Sí, sí Fernanda Sacaste el cobre Que se mire porque Porque nos conocen En todo el mundo Verga, ¿sabes? Gracias carnal Les voy a festejar Tengo una última entrevista Antes de cerrar el segmento ¿Dónde está mi Jonathan Y el Rodo? Porque tenemos también Orgullo Mexicano Abundando La pinche galleta mexa Jonathan y Rodo Por favor No, no, vete a pelear Gracias Canal, gracias Estamos en 3-2 Y bueno, continuamos Con este rollo Para cerrar el programa Raza Hablando de éxitos mexicanos Orgullosamente Tenemos a Jonathan Hernández Y a Rodo Y les quiero platicar Que tenemos un Campeón Mr. México ¿Cómo es todo el rollo Carnatriz? Absoluto 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 De hecho, pues bueno Rodolfo ganó hace dos años Su categoría Hasta 80 kilos Y eso te da el pase Para pelear el título absoluto Que es Todos los campeones De cada categoría Pueden ir Y cada año Entonces nosotros Trabajamos dos años En los ajustes Que teníamos que hacer Para pelear un absoluto Y pues bueno Este fin de semana pasada Se logró Título absoluto Y fue Como lo dijo un juez Contundente Porque eran 18, 19 competidores Y de ahí Eliminaron a 10 Y después de 10 Pues ya Llaman a Rodo Normalmente es hasta el final Te quedas así A veces peleando Hasta uno y otro Pero bueno Pues lo consiguió Lo consiguió Y son ocho años De trabajo Que se ven reflejados Hoy en día En ese mono Ahí parado Que chingón cabrón Rodo ¿Cómo te sientes? Platica nuestra experiencia Cabrón Bien contento De verdad Todavía hay momentos Que no me lo creo Cuando terminó el evento Ya en la noche De verdad Estaba Estaba el muñeco Con la foto que tenemos De mi carnal Y este Y lo quedó viendo el muñeco Y le digo Ocho años me costó llegar a ti Y le digo De verdad Cuánto trabajo Hasta me quemé mi espalda En el sauna Y todo Y todo lo que hay que dejar atrás Porque hay muchas cosas Pero vale la pena Por todo el sentimiento Cuando ganas Toda la gente Que está contigo Que te apoya siempre Gente que ni te imaginas Que hasta Ves los videos Y gritan Y eso te llena De alegría Y de emoción A mi como atleta Eso me gusta Y lo que cabría también Contarle a la raza Pues que Rodolfo estaba Gordito Él se dedicaba A la jalatería De los carros De la pintura De los carros Conoce a Johnny Que Johnny Tiene un bochito Ahí clásico Se conocen Y hacen Hacen match Empieza a trabajar Él en su físico O sea que No es de que Que este güey Venga a detenerlo todo Ni nada Estamos hablando Que es un vato Que está jalando Como cualquier vato En su En su tallercito Acá Raza Raza Y a base De puros Pinches huevos Entrega Decisión Disciplina Sobre todo Que es lo que Lleva a la gente A lo alto La disciplina Y entre estos dos Cabrones Lograr Porque yo conozco Ese deporte Del fisicoculturismo Me tiene un saludo A mi compadre Morris Morris Garza Que fue el que Me introdujo A ese mundo Y lo he visto Como funciona Y Y es algo Que la neta Pareciera Para ser Ser para gente De feria Pareciera que Pareciera que Siempre el que va a ganar Es el que tiene Más feria En ese cotorreo Del fisicoculturismo Yo se los digo Si güey Yo se los digo De huevos De cabrones O sea Fuera de todo El mito Y toda la La mitología Alrededor de Es una feria Estar de ese tamaño Es una feria Es una dedicación De tiempo Tienes que 24-7 Tu cabeza Todo lo que hace De estar enfocado En lo pinche objetivo Es más allá De ver a un vato Ahí posando Sus pinches músculos Es una pinche disciplina Que hay que tener Chingos de huevos Para ver a todos Tragando Con madre Y tú Tener que tragarte Tu pinche Topper A la verga Es Ocho años de eso Ocho años De tragar lo mismo Todos los pinches días A la verga Para conseguir Tu pinche objetivo Y hacer todos Los pinches ejercicios Y venir de un taller De hojalatería De pintura De mi compadre Tomarse 9 litros De coca cola Al día Llegar a ganar El pinche campeonato Absoluto De psicoculturismo En México No son enchiladas Yo te felicito Rodolfo Te conozco De corazón Te lo digo Jonathan Él es mi coach Para los que no saben Que me preguntan Que mis ejercicios Mis dietas Y la verga Pues este cabrón Es que se encargue De que yo me mire Mamalón en los videos Chingo de gracias Siempre ha sido un gusto Compartir con ustedes Gracias a ti Conozco a Víctor Aquí estamos Para las que vengan Millonario Mili Mili Chingo de gracias Antes de cerrar Y decirte Felicidades De mesas Mesa llena de mexicanos Eres un orgullo nacional Como lo son ustedes También Gracias Un chingo Jonathan ¿Dónde te pueden encontrar Estoy en Instagram Como Arroba The Coach Semperfi Y En Facebook Como Jonathan Hernández López Rodolfo ¿Dónde te encuentran En Instagram Como Núñez Durante Núñez Durante Y en Facebook Como Rodolfo Núñez Está bien verga La noche Me la estoy pasando Súper chingón La neta Se acabaron los tiros Pero para despedirnos Carnal Pelón Mili ¿Qué andan haciendo últimamente? Unas tocadas Vimos para ir una gira Vamos a estar en la machaca Vamos a estar en la machaca A toda la raza Aquí de Monterrey Que Me preguntaba A la raza Ahora si no digo De todo México Ya puedo decir De todo el mundo Porque ya no Nomás es ese pinche Continente A huevo cabrón Que cuándo shows Y que cuándo shows Pues ya saben A toda la raza Aquí de Monterrey Primer show Abriendo plaza Aquí de Monterrey En la machaca Cártel de Santa Esa es la you know Después vamos para el DF Vamos a estar en Mérida Vamos a estar en Cancún Vamos a estar en Tijuana Vamos para Mexicali Pero la gira Machin Machin de Cártel Se abre en el 2023 Que es que abrimos ya El tour completo Este Andamos ahí en pláticas Con una racita Que todavía no quiero decir nombres Pero Pero tiene ahí lo suyo Para hacer una gira Por Estados Unidos Ojalá y se logre Toda la raza sabe Que les debo esa gira En Estados Unidos Por mi condición legal Aquí En México Que En algún momento Fui considerado Persona no grata Para los Estados Unidos De Norteamérica Por mi Pues por mi trayectoria Un saludo Para los United States Y para toda la raza Y para toda la paisanada Ya nos bajamos Espero y se arme el tiro Y ahí estamos Puro pinche cártel De Santa A la verga Compas Ya saben Que pinche rollo Mili 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 Gracias Carrón ¿Tú qué rollo? ¿Cómo estamos al final? Gracias a ustedes Y estamos acá Ya saben De que las giras Que ahí están En las redes sociales Ahí pueden ver Donde nos vamos a presentar Vamos a estar La gira con el millonario La gira con el cártel de Santa Y por todo el mundo Y por todo el mundo Y si Dios quiere Se la sabe Pinchemidonario 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 Nos vemos Nos vemos a la próxima Carnales Vamos a seguir La pinche Y nos despedimos No sin antes Cabrones Se fumen unos comerciales De nuestros patrocinadores Que sin ellos Esto no sería posible Si quieren más Manten el mensaje directo Si quieren sumarse Este rollo Gracias por todos Por el apoyo Vámonos riquis Puro pinche cártel de Santa Sácalo 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 Vámonos riquis Estuvo chido este pedo Que no vaya Que me duele Gracias rosa Gracias Gracias Haga rendir su dinero En Natural Furniture Liquidators Porque tenemos muchos muebles En existencia Y todos con enormes descuentos Sofás en diferentes colores Desde solo 298 dólares Centros de entretenimiento Empezando desde 198 Además La venta de limpia de colores Con descuentos De hasta el 70% Y opciones de financiamiento Sin importar su crédito Muebles en existencia A precios Insuperables Solo en Natural Furniture Liquidators Cuando se trata de precio Calidad y selección Nadie le gana a Shorty No se trata de precio Men en Panthea de los ¿Qué es lo que sea? Velez en la parte de la Que es lo que sea? Vámonos No se trata de precio Gracias.